La Palabra Que por Cristo eres salvo, por fe sola vivirás Luego en words pues dijo este, retractar no puedo yo Si lo hago negaría la Palabra del Señor La conciencia me lo impide, la evidencia así también Dios me ayude en esta prueba, aquí estoy y digo amén El malburgo refugiado inició la traducción De la Biblia el fiel entero y su pueblo entendió Para Dios no son las obras que obtienen salvación Es Jesús crucificado quien en el cielo nos abrió Es Jesús crucificado quien en el cielo nos abrió Himno así fue que entonando la iglesia Dios cantó Nuestro Dios castillo fuerte es al pobre pecador Recibidos en su gracia en la fuente bautismal Comulgamos hoy alegres comunión que Cristo da En Laxburgo la iglesia confesó años después Ante Carlos, rey y César, un resumen de la fe. Nos define para siempre tan sublime confesión. Es verdad que ante el mundo la iglesia enseña hoy. Gracias por ver el video.